Música Hola que haces sean todos bienvenidos a este archirre contra épico unboxing Hoy veremos el paqueteo de primeras inversiones del Zblaze Crystal El segundo rock de la marca Zblaze ya reseñamos hace aproximadamente dos meses La primera versión, tenemos por acá un CPU que es MediaTek, una pantalla LCD, una pantalla curva Es el primer smartwatch con la pantalla curva, agradezco mucho la página de bangon.com por brindármelo El link para la compra va a estar aquí debajo en la descripción y vamos a desenvolverlo ya de la caja Aquí lo tenemos, viene bien protegido aquí en su cajita, lo típico que encontramos es el reloj Como podemos ver tiene un aire premium, es decir que está bastante bonito, la pantalla es curva Entre muchas otras cosas vas a poder encontrar también en la cajita Me parece que con un cargador que es impermeable ¿no? Este tiene certificación IP65-67 si no mal recuerdo Es un reloj que lo vas a poder usar contra agua Evidentemente no vas a poder sumergir en una bañera ni llevarlo al mar obviamente Pero si resiste salpicadores y todo ello, aquí lo tenemos, se colocaría así el cargador aquí en sus pines Y bueno pues al lateral del cargador que aquí lo vamos a ver, tenemos el cable USB para conectarlo Que aquí está el cable USB que viene, que no es de carga rápida ni nada Pero bueno, en fin de cuentas aquí no encontramos más en la caja Y ahora sí que sí vamos a ver el reloj de total esplendor, aquí lo tenemos Como podemos ver es un reloj con pantalla curva, se ve un poquito más robusto que el diseño anterior Puede decir que está muy muy bien, ya lo hemos encendido aquí Como podemos ver en el botón lateral que es con el que se enciende es este Es decir que es de plástico, pero de ahí todo el chasis es de aluminio Y algo que me encantó muchísimo que es uno de los primeros relojes que estoy viendo Que es cuero de verdad, o sea no es el típico cuero sintético Si no es cuero que huele a cuero y yo cuando lo abrí dije, huele a cuero esta cosa En fin de cuentas no, también vamos a poder encontrar en la parte lateral con un micrófono y en un altavoz Y también vamos a encontrar en la parte trasera el sensor de ritmo cardíaco Que es el mismo que trae el Apple Watch, es decir que es un reloj con aire muy muy previo Estamos viendo por acá la correa que se siente bastante bien a la mano El reloj es más o menos pesadito, es decir que el chasis de aluminio hace que por así decirlo Pese un poquito más, pero por la otra versión me ha gustado mucho Es una pantalla curva, tenemos como siempre varias aplicaciones que vienen instaladas en el dispositivo Voy a bajar el brillo para que puedan ver mejor las entrañas Tiene diferentes watch faces, está bastante bien empleado, ese es el que más me gusta Vamos a ver otro por ejemplo este donde ponemos aquí accesos directos También tenemos por ejemplo una analógica, se ve bastante bastante elegante Y por supuesto vamos a quitarle por acá la micita, me encanta quitarle la mica las cosas Me encanta, me encanta La pantalla es súper súper suave y me parece que es protección Bueno no protección sino tiene cristal templado Lo cual lo va a permitir que bueno lo golpeemos y que se rompa y todo ello Bueno ahora mismo le estoy poniendo en mi muñeca para que ustedes vean básicamente como queda la mano Ahí lo tenemos, como podemos ver es un poquito robusto si pero es elegante 100% Yo me enamoré la primera vez que me lo puse en mi mano, queda excelentemente bien Y bueno básicamente creo que es eso, vamos a ver en el futuro revisado Que tiene bastantes funciones por ejemplo que cuando puedes girar la muñeca se enciende Diferentes funciones que de verdad me han encantado muchísimo Y bueno yo creo que básicamente es eso, espero que les haya gustado muchísimo este unboxing Que les haya dejado un poquito de ganas de ver el revisado que la verdad les va a encantar Dejen su like, su comentario y por supuesto suscríbete a este canal si es que aún no estás Y bueno yo me despido, yo soy Toshotech y ustedes son personas y nuevos hasta la siguiente Hasta otra